bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los lugares más aterradores de rusia comencemos número 1 las estancias abandonadas de chuchloma esta casa abandonada se encuentra básicamente en medio de ninguna parte a unos 8 kilómetros de la aldea habitada más cercana conocida como chuchloma en el pasado una fascinante mansión repleta de vida construida en medio de una gran aldea llamada ostasebo que desapareció en el siglo 20 a causa del rápido proceso urbanístico experimentado en la unión soviética el propietario de la mansión era un rico empresario de san petersburgo que la construyó como regalo para su segunda mujer una vecina de ostasebo la casa se construyó con un estilo seudoruso una inusual mezcla de arquitectura eslava y bizantina hoy en día la mansión parece sacada de una película de terror y está completamente olvidada excepto por un grupo de blogueros entusiastas que reúnen dinero para recuperarla cómo llegar a 550 kilómetros al norte de moscú en la provincia de kostroma hay que coger un tren hasta galich otro autobús parte de la estación de autobuses local hasta chuchloma se puede llegar a pie a la mansión desde la aldea pero sería prudente pedir indicaciones a un vecino número 2 el elevador de grano de chelyabinsk este elevador de grano se construyó a principios del siglo 20 a las afueras de la ciudad de chelyabinsk en los urales con la aparición del transiberiano chelyabinsk se convirtió en una importante estación comercial que conectaba el este del país con el oeste en varios años la ciudad creció tanto que el elevador quedó incorporado en el centro de la ciudad poco después de acabar la construcción este enorme edificio de ocho pisos se convirtió en un símbolo de la ciudad similar a un rascacielos entre casas de una o dos plantas actualmente el edificio está completamente abandonado sólo queda la parte central también la más alta el elevador no está abierto a visitas y junto a él hay un aparcamiento vigilado que dificulta aún más la entrada el elevador se encuentra en la plaza comercial central de chelyabinsk a 1770 kilómetros al este de moscú a donde se puede llegar en avión o en el transiberiano número 3 el hospital de maternidad el edificio se construyó a finales del siglo 18 en el espacio que ocupó un hospital militar durante la guerra patria de 1812 en la que se enfrentaron al ejército francés de napoleón al principio era un hospital general se convirtió en un hospital de maternidad en la segunda mitad del siglo 20 y en 2009 se cerró para su reconstrucción el plano de este edificio de dos plantas además del sótano y la azotea se asemeja a la letra rusa tiene techos de más de 5 metros de altura y a pesar de estar totalmente abandonado aún tiene calefacción central y está bastante limpio algunos blogueros amantes de los edificios abandonados lo visitan con bastante regularidad cómo llegar el hospital se encuentra en la región de vladimir a 186 kilómetros al este de moscú número 4 la mansión brusnitz in imperceptible desde la calle esta encantadora mansión abandonada se encuentra en el distrito industrial de la isla vasilyevsky en san petersburgo fue construido por el petersburgués nicolai brusnitz in el adinerado propietario de la cultiduría local cuenta la misteriosa historia del edificio que el famoso espejo de drácula se encuentra oculto entre sus paredes de acuerdo con la leyenda local el espejo se trajo aquí en el siglo 20 desde el palacio de venecia donde se guardaban las cenizas de drácula poco después de que apareciera el espejo en la mansión la nieta del propietario murió de forma repentina tras la revolución el espejo se llevó al palacio de cultura municipal de kirov y después fue devuelto a la mansión tras la muerte de otros dos residentes de la mansión se decidió esconder el espejo en un lugar secreto dentro del edificio y hasta hoy nadie lo ha encontrado cómo llegar número 5 el castillo gótico olvidado de la región de vladimir el comerciante de madera ruso vladimir jopovitsky quedó prendado de la arquitectura gótica después de viajar a francia en 1880 durante el viaje hizo una apuesta y afirmó que construiría una mansión gótica en la región de vladimir a lo largo de varios años construyó un enorme castillo de estilo gótico francés con un parque estanques cascadas y jardines tras la muerte de jopovitsky el castillo fue abandonado antes de la segunda guerra mundial fue ocupado por la escuela técnica de maquinaria a mediados del siglo 20 se convirtió en un centro vacacional un incendio en la cocina destruyó completamente el tejado del castillo además de algunas de las paredes actualmente se encuentra completamente abandonado cómo llegar la mansión se encuentra a 200 kilómetros de moscú cerca del pequeño pueblo de sudora 3 kilómetros bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós